Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Rosángela Espinoza no creo estar por mucho más tiempo en Esto es Guerra La autodenominada Barbie peruana anunció en sus redes sociales que no planea quedarse mucho más tiempo en el programa Esto es Guerra Mientras esté en el reality no creo que estaré por mucho tiempo más en el programa Esto es Guerra Ya que necesito avanzar en estos proyectos Escribió la influencer en una de sus historias de Instagram ¿Tendrá algo que ver con el reciente ampay de Patricio Parodi y Luciana Fuster? A través de un estado en Instagram la chica selfie anunció que ya no desea más riñas por las faltas que se cometen en los juegos de Esto es Guerra Y además acotó que desea paz Yo saco cosas exclusivas, no saco por mucho, así que voy sacando varios modelitos Miren ya compré la tela que está ahí de... para mandar a hacer mis pruebas Rosángela también dejó un sugerente quemando etapas Lo que se podía relacionar a que la chica reality está cerrando ciclo y empezará algo nuevo Cabe recordar que en sus historias ella también refleja su interés por ser una influencer de viaje Además de empezar a poner en práctica lo aprendido en la universidad con la carrera de marketing La ex pareja sentimental de conductor radial Carloncho participó de forma intermitente en el reality Esto es Guerra Durante 5 años en los que logró tener su propio emprendimiento, terminar la universidad y lograr algunas de sus metas Pero luego de su publicación solo queda duda Miren este saquito Ya no hay Queda para mi nada Hay otros colores, pregútenme ¿Será esta vez el definitivo de Rosángela Espinosa en los realities concurso? ¿Se va por estar incómoda tras el ampay entre Patricio Parodi y Luciana Fuster? ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye